La jariza es una salsa de pimentón picante y constituye uno de los ingredientes más comunes utilizados en la gastronomía magrebí, especialmente en Túnez, al igual que en la gastronomía del Medio Oriente. Para preparar las jarizas se utilizan como ingredientes básicos, pimentón, ahumado, indillas, cilantro, comino, sal y aceite de oliva. Se hace una pasta y se deja reposar como mínimo 12 horas. El presente video muestra paso a paso la preparación de las jarizas. El presente video muestra paso a paso la preparación de las jarizas. El presente video muestra paso a paso la preparación de las jarizas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.